Bienvenidos de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes Si, usted imán habló sobre un anuncio a la oración, un llamado a la oración ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? Bueno, el llamado a la oración es una recitación que en los países de mayoría musulmana se anuncia en el sistema de altoparlantes las bocinas y el propósito de anunciarlo en el sistema de altoparlantes es para que la gente venga ahora en congregación porque cuando oremos juntos hay más bendición y hay más misericordia de Dios así el llamado a la oración nos recuerda de que si podemos ir a la mezquita y ofrecer la oración en congregación también la podemos ofrecer en congregación fuera de la mezquita así que la preferencia es hacer el salá en congregación y mejor aún hacerla en congregación en la mezquita me gustaría ir a ese video donde vamos a percibir una sensación especial que toca el alma combinando el sonido la voz de un recitador famoso recitando el llamado a la oración combinando eso con unas escenas magníficas, maravillosas de la torre más alta del planeta tierra se llama el clock tower al lado de la cava al lado de la mezquita inviolable allá en Arabia Saudita este video terapéutico es el anuncio donde llama a la gente a hacer la oración y como dije es un anuncio para que la gente venga a la mezquita y ofrezca la oración en congregación es bien interesante que el profeta Mohammed nos dice que cuando oremos en congregación Dios nos multiplica multiplica la bendición por 27 veces y si la hacemos en la mezquita la multiplicación sería mucho más sería adicional y es interesante que en el momento más intenso de la adoración del Salah Islámica se multiplica la bendición cuando en el momento que tengo esa sensación especial de la presencia de Dios estoy al lado de mis hermanos me siento conectado con mis hermanos es decir que Allah nos invita a amar al prójimo a sentir a sentirnos como una unidad dice el profeta Mohammed que cuando oremos en congregación tenemos que pararnos en una fila pegados unos a los otros dice el profeta Mohammed tal como los ángeles se paran al frente de Dios y el profeta Mohammed enfatiza el amor y el respeto al prójimo por ejemplo dice el profeta Mohammed que uno no es un verdadero creyente hasta que le ame al prójimo lo que le ame a sí mismo en otra tradición el profeta Mohammed define quien es el musulmán que dice el musulmán es aquel y aquella que la gente están a salvo es decir están protegidos de su mano y lengua protegidos de su mano es decir del daño que le pueda causar y salvos de su lengua es decir que no le insulta no miente no falsifica cosas para esos prójimos y hay una tradición muy interesante que el profeta Mohammed nos enseña que el ángel Gabriel le inspiró le contó el profeta Mohammed dice tanto que el ángel Gabriel me habló de los derechos de los vecinos hasta que pensé que definitivamente un día de estos le va a dar parte de la herencia tal es el derecho del vecino para con el musulmán dice el profeta tanto que Gabriel me habló de el derecho del vecino hasta que pensé que un día le iba a dar parte de la herencia así cuando el señor director esté listo para el video vamos a sentir esa sensación esa vibración que llega hasta el alma que toca los oídos y llega hasta el corazón y vibra el alma combinado con unas escenas del clock tower de la torre más alta del planeta tierra de la torre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, así lo escucharon, esa sensación especial, esa energía, porque nosotros somos en gran parte energía. Así lo dicta la mecánica cuántica, la física nueva que surgió después de la física de Newton, que nosotros somos energía. Por eso nos afecta las cosas que escuchamos y vemos, y esa sensación a través de esa voz dulce nos transmitió paz y armonía y una sensación especial con el Creador a través del llamado a la oración. El Adán, así se llama el Adán, así es como se congregan los musulmanes en las mezquitas para ofrecer su ritual de oración diaria. Muy hermoso ese video. ¿Cuáles son algunas de las virtudes del Salah? El Salah viene siendo el pilar más importante del Islam después de entrar por el Islam, que es el Shahada. Y algunas de las virtudes, dice el profeta Muhammad, si uno de vosotros tuviera un río en el cual se bañará cinco veces al día, ¿se acaso tendrá o se le quedará algún sucio en el cuerpo? Los compañeros del profeta dijeron, por supuesto que no. El profeta Muhammad señaló y dijo, pues así mismo es la oración diaria. Allah perdona los pecados con esa adoración. Allah nos limpia de todos los pecados y acuérdense que los pecados son como los virus que atacan el alma, atacan las emociones del ser humano y le dañan la vida. Porque cada vez también, dice el profeta Muhammad, que nos inclinamos y prosternamos ante el Creador, cada vez que hagamos esto, los pecados salen del cuerpo, como si fueran una carga encima de los hombros, encima de la espalda y cuando inclinamos y prosternamos, también se van esos pecados. Y como había señalado, el aspecto más importante del Salah es sentir de una forma casi tangible la presencia del Creador, la presencia de Dios. Sí, ¿y cuáles son los tipos de oraciones de Salah? Hay diferentes tipos de oraciones. Está la obligatoria, que son las cinco veces que el musulmán tiene que hacer diariamente, pero también hay otras oraciones opcionales, como por ejemplo, la oración de la necesidad. Cuando el ser humano tiene una necesidad, quiere lograr algo y encuentra que es difícil para él, entonces hace esa oración, se dirige al Creador y le pide a través de esa oración, que tiene la misma forma que la oración obligatoria, le pide que le ayude, que le facilite el camino. Otro tipo de oración importante que el Islam ofrece a través de ese ritual es la oración de la consulta. ¿Cuánto pagaría usted si podría consultar con un grupo de expertos? Por ejemplo, un psicólogo, médico, experto en la salud natural, abogado, sociólogo, etc. ¿Cuánto pagaría si un conjunto de 15 expertos graduados de Harvard o Oxford le daría un consejo? Pues el Islam ofrece a través de la oración, dos ciclos de oración que duran quizás 5 a 10 minutos, o si usted quiere hacerlo más largo lo puede hacer así, una consulta directa con el Creador. Se llama la oración de la consulta, donde a través de esa oración uno se dirige hacia el Creador, preguntándole, consultándole, Dios mío, mi Creador, tú eres mi Dios, tú eres mi Creador, tú eres el responsable de mi existencia en la tierra. Yo estoy a punto de tomar una decisión y necesito que me ilumines, que me ayudes, que me demuestres el camino. Esa oración del Duha tiene una sanación, como habíamos señalado en la introducción, que íbamos a ofrecer alternativas espirituales para la sanación. Tenemos una oración que se puede ofrecer después de la salida del sol, unos 15 minutos después de la salida del sol, y se extiende hasta un poquito antes de la segunda oración. Dice el profeta Mohammed que el que ofrece esa oración le da una terapia y un mantenimiento precisamente a las coyunturas del cuerpo. Dice el profeta Mohammed, si uno ofrece esa salada, es como si hubiese sacado una caridad sobre cada coyuntura del cuerpo, y por lo tanto Dios te va a proteger esas coyunturas. Es decir, es una manera de sanar y mantener el cuerpo. Nos toca la pausa, regresamos pronto. No te retires.